Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Desde muy joven tuvo que trabajar fuerte, muchas veces bajo el abrazante sol. Y pensamos en venirnos a un lugar que hubiera bastantes tierras buenas para trabajar. A lo largo de 85 años hizo muchas cosas y sigue haciendo. Una de esas labores que pocos conocen es que don Joaquín fue peluquero. En Atenas estuve peluqueando, peluqueaba. ¿Ah sí? Y entonces no había un barbero en Pehuay, entonces yo peluqueaba a la gente. Sentaba en una piedra que ahí están en Pehuay, ahí estaban unas piedras redondas, grandes. Ahí está esa piedra, ahí sentaba la gente y yo las peluqueaba con unas tijeras. Ajá. Ganaba 50 centavos para comprar el diario. La mejor enseñanza de su padre fue el trabajo. He estado acostumbrado desde 7 años a andar en la calle, ahí para arriba y para abajo. Y eso ha sido el éxito, amigo. ¿Se aburre en la casa? Me aburre en la casa. Me aburre en la casa porque yo no he estado acostumbrado nunca. Nunca. Mi papá nos acostumbró de chiquitillos de 7 años. Cholito a las 5 de la mañana van para afuera, vean a ver qué hacen, porque hay que comer. El día que no trabaja uno, no come. A su padre lo recuerda con cariño. Fue un luchador toda la vida. Porque crecer dos hijos no era jugando. Orgulloso de sus hijos. Tener a esos dos hijos que no tienen vicios de nada, son empresarios, son trabajadores, ellos van parando. Analítico de la situación del cantón. El cantón de Pérez ha crecido mucho, pero lo veo un poco estancado. Ahora después lo veo estancadito. Y yo pienso que necesitamos más empresas, como habíamos antes, más empresas que vendemos fuentes de trabajo. Porque en este momento la gente está preocupada porque el maíz no sirve, el frigo no sirve, el café no sirve, la caña está mal. Yo no sé qué iremos a hacer. Yo no sé qué iremos a hacer aquí. Sin temor a la muerte. No, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya lo que me quedan, porque voy a morir. Y yo, yo lo que le pido a Dios es que no me dé una enfermedad muy larga. Le pido a Dios, todos los días le pido a Dios yo eso. Porque tiene que ser muy triste. Pero temerle a la muerte no. Dios nos dijo, usted nace y nace para morir. Esto y más, la historia de Joaquín Delgado contada por el mismo Joaquín Delgado. Es el lunes 14 de noviembre a las 5 de la tarde por Televisora del Sur Canal 14. En un capítulo más, detrás de las huellas de la historia. La repetición viernes 18 de noviembre a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, vivencias, anécdotas.